T4 Si me das mantis al revés, es la historia de como Keanu Reeves deja las drogas y consigue un trabajo estable en la empresa A ver si se ha cumplido en una vida, o sea como... ¿Mil de oro o algo más? La niña fue una mierda, es que dices Mira el manga Te recargas demasiado en la silla y te sientes como te voy a manejar tu cuerpo Hijo, me volví a casa y ya no es una masa No entiendo ahí, se lleva a donde me baño No entiendo ahí, no entiendo ahí, no entiendo ahí No entiendo ahí, no entiendo ahí, no entiendo ahí Una controversia píldora para acelerar el cerebro Así que ahora he visto, soy estúpido más rápido ¿Cómo andas bien en tu familia? Bien también Gracias, ya vienen 20 juegos ¿Tanto es la idea de que hay una nueva clase? No entiendo en la playa... No entiendo en la playa... antes que no enseñes a nadie, prometo sin que bromes intento comprar la cama de Juan Huerta pero no lo alcanzo hospedido no joder no, joder no, joder, soy un abrazo y caí en unos días que voy a estar siempre con los dos tan complicado, ¿eh? si nunca me pasó que le das que abrazar a su papá tipo no sé qué tan mal está de graza y se me dice de ver cómo se te ve joder se trata de tocar el hombro con la... no tienes que rogarle a nadie, mi rey au joder 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 La otra vecina que siempre te consiente, la madre de tu mejor amigo, estoy entre la vecina de Sentones o la madre, las cuatro también, si alguien sabe el nombre que lo diga en los comentarios. Quiero decirle los logros que ha tenido este personaje, patrocinar las pajas te mando un ángel haciendo Takus, nada de sus locos amigos solo tiene una metalleta de verdados como brazo prostético. ¡Hostia! Esto es de Junjiito, puta mierda de manga. Cuando los gringos se ofrenden tanto por la palabra gringo que editan Wikipedia, porque es día que es racista, que no puedo soportar el shut the fuck. Los hombres, a los pasados de dos semanas en las comunidades de LOL empiezan a basar sus gustos en guan... Bueno, es que tengo 2 teorías. Bubba, Pulpando, Jordels, Rek'Side. Hay mucho porno de Rek'Side por alguna razón. Piensa en lo que apareció en DeniJuan frente al Pulgo en su figura al darlo en la espalda para cambiarse de ropa. Joder, Qué pasadlo hoy tío, Tío, puto dos repetidos. Cuando te invento bases de una mesa se me ent мас y en ti. estrellas Mi ulti no es magia, solo es la cañacion del poder de la magia con esta gigante No es donde bloqueo Isabel, Mirabel Vamos a ver a Deku Como lo ve overhaul, como lo ve muscular, como lo ve shiveraki, como lo ve stein, como lo ve nagan, como lo ve togan, como lo ve la gente, como lo ve afo No, con potencia ¿Saben cuando estaba llena de bellotas? Muy hermoso Isabelidad Puto fuego Trabajo Trabajo Salida ¡Gracias!